Y además le he traído obsequio, señor ministro, le he traído la camiseta, sí, 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 se la he traído. Señor Duran, pero cuanto antes se acabe, porque ha cumplido su tiempo. Sí, sí, pero déjame, señor Durán, usted, señor Durán, no me va a quedar la palabra. ¿Y por qué no? Usted, como cualquier otro, faltaría más. Sí, sí, esta camiseta, señor Margallo, quizás 500.000 personas se la pondrán el día 11 de septiembre. Y además, sí, 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 ahora la notición que estará en el mundo. Por cierto, será un momento histórico, señor Margallo, será un momento histórico. Yo quiero que usted la guarde, como recuerdo, porque cuando ya no estemos en la política, quizás usted tendrá que volver a revisar todo aquello que decía ahora y que se demostrará que quizás iba equivocado. Seremos libres y ejerceremos... Señor Tardal, le ruego que caiga. Gracias, se la voy a entregar al ministro, con su permiso. La presidencia no le retiraba la palabra por enseñar una camiseta, cosa que le corresponde. Por favor, habla el presidente. Le retiraba la palabra porque había acabado su tiempo, no porque enseñara una camiseta. Por el grupo parlamentario vasco, el señor Esteban. Gracias. Gracias. Gracias.